Soy Teresa, soy trabajadora social de la Asociación ASPA, Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz. Hemos participado en las formaciones de transformación digital para ONG, que ofrecen cibervoluntarios. Y nada, nos ha gustado mucho porque, bueno, creemos que en esta época de transformación digital, de era de telecomunicación y demás, pues vemos súper importante estar actualizados, estar al día, poder comunicarnos a través de las herramientas digitales, de redes sociales. Y este curso, esta formación, pues la verdad que nos ha ayudado a darnos cuenta de esa importancia y de cómo hacerlo, de tener un poco más de herramientas, como visibilizarnos a través de una página web, cómo podíamos crearla, cómo podemos también autofinanciarnos a través de Internet, como por ejemplo las campañas de crowdfunding, de donaciones de microcréditos. Así que nada, nos ha ayudado mucho, nos ha gustado. Ha sido un trato también súper cercano y quería contar la experiencia por si os animáis también a participar y a formaros así.